Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos en esta ocasión a un nuevo episodio de GTA Liberty City Stories Y estamos aquí para continuar obviamente con la historia de Tony Cipriani Estamos en Staten Island, la segunda parte de la ciudad, la segunda isla Y vamos a continuar, ya en el capítulo anterior nos llamó Salvatore, si no estoy mal o algo así Tenemos negocios con Salvatore pendiente, pero, 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 pero También tenemos a Donald Love, Donald Love, nuestro ya conocido, viejo conocido de hecho en todos los GTA que... Bueno, espera, en todos los GTA, en todos los GTA que hemos jugado, que es GTA 3, GTA Vice City y GTA Liberty City Stories En todos ha aparecido, el Donald, no, en Donald, no me quiero chocar, el Donald Love Entonces, estamos pendientes de seguir nuestra, seguir conociendo el camino de Donald Love Aunque, si lo piensan, lo hemos hecho de forma contraria Esa mente subió al taxi y se lo acaba de robar, no, bueno, ¿qué acaba de pasar? O sea, el caso, hemos conocido la historia de Donald Love de forma contraria ¿Por qué? Porque la primera vez que lo vimos, ya lo vimos en el, en el tope de su vida, digamos Estaba ya en las cosas, estaba ya y después desapareció Era como creo que el alcalde, si no estoy mal Después lo vimos en la parte de GTA, ah no, GTA Liberty City, GTA Vice City es antes de esto, ¿no? Bueno, el caso, que ya hemos conocido a Donald Love Otra cosa que me di cuenta es que apareció esta cosa, este símbolo aquí Y vamos a ver de qué es, porque no tengo ni idea, de pronto son carreras, puede ser, no sé Vamos a averiguarlo y si es algo importante, pues lo seguimos Y si no, pues nos vamos a The Donald Love, vamos a ver qué es esto LC Confidential LC Confidential un reporte sobre adquirir a los mejores atletas de nuestro país. Si pudieras dejarlo de dar esto a la FBI, los careers inocentes serán seguros. Puedes hacerlo, padre. Ok, ok, tengo que robar un coche del FBI, pero bueno, o sea, mira, pues no, o sea, nosotros, en algún momento alguien nos llamó y nos dijo que vinieramos a la iglesia para, para, para qué, para, me caí, en serio, para que, para darnos trabajo o algo así, ya la verdad es que no me acuerdo. Pero bueno, tiene toda la lógica, conociendo el mundo de GTA, ¿no? Todos los personajes de GTA y todo este tipo de cosas, que un padre se volviera corrupto y aprovechara que la gente le, 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 le confiesa los pecados y las cosas así, como para aprovecharse de eso, eh, o sea, es todo, todo, es totalmente lógico, la verdad, eh, es aquí o es en el puente, es en el puente, ¿no? Es en el puente, es en el puente. Vamos rápido, vamos rápido, aunque ahorita vamos a robar el coche del FBI, lo que no sé es si lo robo, obviamente me va a asaltar un montón de policía. Entonces, ¿cómo voy a hacer para escaparme de la policía para después reunirme con ese menú? ¿Es aquí o no es aquí? O es en el puente, en el otro puente, es en el otro maldito puente. Espérate, pero para ir para ese puente puedo ir por este lado, ¿no? Decía 8 y 10, vamos a ver si es cierto. No te caigas porque por aquí hay agua, ¿no? Sí, 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 con cuidado, con cuidado. A ver, a ver. Este puente nunca me ha gustado. Yo sé que, ah, epa. Ok. Está por ese lado. Espero que no vaya a ser complicado. Espero que no vaya a no joder, porque es que, Dios. No puedo ir al pain, si es un carro de policía, no puedo después ir al pain para perder a la policía. Eso es lo que me hace raro, porque después para reunirme con ese menú, ¿cómo voy a ir si me está persiguiendo todo el montón de policía? No sé. Vamos a averiguar. ¿Qué es esto? ¿Qué me está señalando? Ojalá que no hay policía. Y es como que, como que me aprovecho que han dejado el carro aquí solo. ¿Qué? Su fruta madre. Corre, 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 corre. ¿Y ahora? Voy al lugar de la reunión. Ok. Tengo dos estrellas Bueno, dos estrellas tampoco son tantas, ¿no? Sería bueno... ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, su puta madre Que tenía tiempo O sea, que tenía tiempo no, sino... Baila Toca volver a hacerlo, en serio Este no va a salir bien Este no va a salir para nada bien Pero... Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, vamos a intentar Vamos a intentar, vamos a intentar Corre, 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 corre Corre, 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 corre Vamos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Eh, es que no ha cargado No había cargado Vamos, vamos, antes, no sé Dónde, mierda, le va a reunir este men con el otro men Vamos, vamos Vamos, vamos, es aquí Como por aquí Maldita sea, de verdad, es aquí Corre, corre, corre Vamos ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Y ahora Detén al confidente Bonito sea Espera, 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 espera Dios No puedo más matar a esa gente ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, ahí Y... ¡Pim! Ahí está Y rápido, rápido, rápido Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Tengo que coger otro carro Tengo que coger otro carro Porque tengo que Vale, que sea un carro, un carro, un carro, un carro Al que sea, al que sea, al que sea, al que sea Porque necesito irme al pain Para poder deshacerme de esta policía O no, o me arriesgo No, arriesguémonos, arriesguémonos, arriesguémonos Creo que igual tengo que ir aquí cerquita, ¿no? A la iglesia Entonces, pues Vamos Dios, esta camioneta Interesante Vamos No me choques, no me choques, no me choques ¿Dónde tengo que ir? A que no tengo que ir a la iglesia Tengo que ir al otro lado Bueno Lo malo es que esta camioneta Como Un poco lenta, ¿no? Vamos Gracias Aprochemos Ok, choco ¿Dónde tengo que ir? Es como Aquí, ¿no? Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí A ver, a ver A ver, a ver Tengo que ir a donde, tengo que ir Tengo que ir a donde, tengo que ir Ahí está Ok Interesante Interesante Vida Interesante misión Interesante cosa No sé Que me es raro Porque estas no son misiones principales O sea, son misiones secundarias Vamos a ir Entonces Estamos aquí cerca Donde Donald Love O Sí, ¿no? ¿A qué tenemos más cerca? ¿A Donald Love o a Salvatore? Donald Love, obviamente Salvatore está en el puerto Vamos a ir a Donald Love Hacemos una misioncita de Donald Love Y ya después nos vamos a ir a Salvatore Si alcanzamos Si alcanzamos Está Pero interesante ¿Quién será el que nos da las misiones ahí en el O sea, cómo se llamará ese personaje? Porque me imagino que es el sacerdote Pero ¿Cómo se llamará? O sea, me gustaría saber cómo es Verlo en persona Cosa que Yo creo que no vamos a hacer No vamos a ver No vamos a verlo en persona Porque Parece que es la típica El típico personaje que nos va a dar misiones Sin necesidad de verlo, ¿no? Como si fuera el teléfono o algo así Bueno, vamos a ver que nos queje cuenta Donald Love Después de todo lo que ha pasado con el alcalde Acordémonos que Estamos como Como Donald Hizo que matáramos al alcalde Para poder después Él ser elegido como alcalde Tener la vía libre Así que vamos a ver lo que pasa Eh... Stirring the boat Ok, ok, ok Va a ser, digamos, propaganda, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar? Pasa por los puntos de control de la zona de voto indeciso para conseguir su apoyo Dios, son un montón de puntos ¿Por qué montar? Dios Pero imagino que me comenzarán a atacar pandillas o algo así, ¿no? Porque no entiendo entonces cuál es el riesgo en esta misión Espera ¿Y cómo activo que...? O sea, ¿cómo hago para que comience a sonar? A ver ¿O sonará solo? Ok ¿Me atacan? No, no me atacan, ¿no? Simplemente están ahí Ok, bueno, vamos a ver que... Algo terminará pasando en esta misión porque no puede ser solo pasar por unos puntos y ya Espérate que es que acabo de ver Que acá hay uno que está cerquita Me expongo por aquí Espérate, vaya esta moto A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Y serán todos? O sea, ¿los tendré que ser todos o qué? ¿Cómo? Ah, o sea, él también va... Tengo que ir antes de que él vaya a las partes de los votos indecisos, ¿no? Consigue al menos cinco zonas antes de las ocho y quince Ok Ok, ok Vámonos Vámonos para esta zona Olvidémonos del que está como por la izquierda Vamos para acá Rápido Olvidémonos del que ha arrancado una zona A ver, a ver, a ver, a ver Por acá hay, por acá hay Por acá hay Igual son solo cinco, ¿no? Voy dos Allá hay una Acá hay otra Rápido, antes de que él gane esas camionetas Vamos 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 Ok, ok Ok, ok Vamos por la de acá Por la de acá, la de acá, la de acá, la de acá Rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Zonas dos ¿Cómo así que zonas dos? ¿Cuántas? Espera, espera ¿Cuántas ¿Cuántas tengo para tener que conseguir para que sean Para completar una zona? ¿Y por qué hay tantas por este lado? Espera, espera ¿Por qué hay tantas por acá? Dios, pero se han generado, o sea, esas no estaban antes De nuevo, antes de arrebatar una zona Zona, zona Pero, ¿esto qué es? O sea Pero, pero, si esta gente va muy rápido, ¿no? Voy por acá, espera, espera, me voy por acá Y llego No sé, espera, espera Voy por aquí, ¿por dónde estoy yendo? Sí, más o menos, más o menos Más o menos me sirve, me sirve, me sirve Me sirve, me sirve, me sirve Llegamos hasta el fondo, volteamos A la izquierda Zona, antes de arrebatar una zona Es que no entiendo A ver, a ver, a ver, a ver Has perdido todas las zonas de voto Es que, ¿qué mierda es esta? A ver, no entendí, control, voto, indeciso para conseguir su apoyo No jodas, maldita sea En serio, tenía que atropellar a una persona Al frente de una patrulla de policía O sea, ¿será que pronto Si me espero a que vengan, yo que sé, las camionetas Las puedo, digamos, acabar con ellas Para que no me estén quitando los botes Los botes Puede ser, puede ser, ¿no? O sea, aún no me aparece ninguna zona O sea, las zonas no son solo los puntos como tal, ¿no? Son, son varios puntos ¿Serán tres puntos? Puede ser Camionetas para, Donovan van a hacer cosas Camionetas para recuperar el voto Espérate Espérate O sea, es que tengo dos zonas Ok Tengo dos zonas Espera, voy a intentar conseguir esta aquí Está aquí Vámonos Vámonos No dejes que Donovan van a recuperar zonas Ok Espera, espera, espera La camioneta, la camioneta esa se está viniendo para acá ¿Dónde estoy yo? No sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé Ah, mírala, mírala, mírala A ver, a ver Nadie va a recuperar ninguna zona aquí Por otro lado Se ha arrebatado una zona Maldita sea, de verdad Es que qué mierda O sea, la voy a intentar destruir, la borgia, entonces A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Vamos Maldita cámara Es que en serio tener que Tener la cámara fija Espera Dios, es que me va a quitar todas las zonas A ver, a ver, a ver A ver, a ver Vamos, ahí está Tres zonas Tres zonas, tres zonas, tres zonas Tres zonas Voy a hacer una cosa Voy a ponerla acá ¿No hay una aquí? Ah, está Me pasé, me pasé en serio Imbécil Vámonos Vamos, vamos, vamos Vamos por acá Para este lado Porque es que las otras tres Que están atrás mío Están muy lejos Vamos Epa La camioneta se la va a explotar Bien Bien, 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 bien Y acá viene la otra Viene la otra Viene la otra, viene la otra Que no sé por qué está tan Jodida Corre, 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 corre Corre, 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 corre Me explota, me explota, me explota la camioneta Me explota la camioneta No, no, no Vamos, vamos, vamos Que falta una Ahí está Ahí está Ok, ok Dios Uf, 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 uf Me complico No sé por qué las camionetas de ellos estaban a puntico de explotar ya Pero bueno Hay que agradecer que eso fue así Porque si no, nos hubiera complicado Un golpe Para, maldita moto Vamos a ir a un de salvatoria A ver qué nos tiene para decir nuestro jefe Ahí está, ahí está Vamos Ah, no, esto es un teléfono Uf, más misiones secundarias Ok, bueno, tal vez lo hagamos, tal vez lo hagamos Ah, y el teléfono de la primera parte de la ciudad no lo hicimos Solo hicimos una misión Ah, no No, esas eran carreras Verdad que cuando vimos lo del teléfono fueron carreras lo que vimos Bueno, no sé A ver, ¿por dónde tengo que ir? ¿Por dónde se va? Por aquí Supuestamente por aquí Bien, a ver, a ver Eh, ¿dónde es? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amigo? ¿Está en ese bot? ¿En uno de esos barcos? ¿Ve esos barcos en M&W? ¿Sí, no? Ah, aquí Espera Uy No me he dado cuenta que aquí había un Ay, es ahí, mira Está Por favor Que no me persiga la policía Por favor Joder De verdad, qué mala suerte Qué mala suerte Qué mala suerte Bueno, qué mala suerte, no Vámonos Ah, ok Que tiene que ser por el maldito puente No, dime que no caiga al agua Por un momento pensé que me caía al agua Ok, vamos a ver qué pasa con Salvatore Couch in my, in the ad Cody, up in Where we going? We're going to have a little chat with the mayor's assistant about Franco Ferrelli Hey, get off my boat You're coming with me You can't do this Hurry it up The Secret Service will be watching Ok, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decir, ¿qué tengo que hacer? Tengo que matar a esta gente, seguro Mira Dios, se mueve muy Dios, es que maldita Van a matar, van a matar Qué maldita cámara de mierda En serio Se lo digo Izquierda Ojalá fuera más fácil Se mueve como Por Dios Y cuando le dispar Cuando sí le logro apuntar bien Dios, es que esto es una mierda Es que literal Por lo menos me va a explotar esa maldita lancha Dios, se acaba de pasar No Por favor, dime que llegó Espera, espera Bueno, por lo menos maté a uno No, pero es que esto está más muerto Está más destruida Pero es que esta cámara Dios Hay que dejarlo Dios Por favor, maldita Vamos a intentar con calma Con calma Controlar Esta maldita mira Esta mira que se mueve Dios Es que por Dios ¿Por qué se mueve así de verdad? Te lo pido por favor ¿Por qué te mueves? Por la Por Dios Por Dios Es que se mueve muy... A ver el viaje, baila Ahora para este lado, para este lado, para este lado Para este lado, para este lado, para este lado Y otra vez me van a matar Y hace un momento otra vez, pero si esta mira No se murió Mira, mira esta Mierda Mira de mierda, en serio Vamos, dime por favor Que de alguna manera ya pase la misión Por favor, no, no, no creo No, ni idea, vamos Pero esto que es A ver, a ver, a ver 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 Puedes controlar un poco mejor Esta cámara es que de verdad No se como los mate No me pregunte Ok, muchos besos Dios No, no, no hubo sistemática en el salto Ok, bueno Lo mantuvimos No, es que tengo mucho daño todavía O sea, todavía tengo demasiado daño Espera, espera, espera Espera Ya, lo estuvimos acá Es que me van a matar Me van a matar otra vez Me van a matar otra vez Me van a matar otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Porfa, porfa No, no, no me jodas Ahora un maldito helicóptero de verdad No, 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 nadie puede, nadie puede, nadie puede De verdad, como piensan Cómo piensan que yo voy a hacer esto Cómo piensan, cómo piensan, cómo piensan, cómo piensan Cómo piensan, cómo piensan Si, sí, sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!